Dice que aquí no me aguanto Me pega, ya verá, como tal Vamos Javi Hostia, joder, ya está Dice que no me aguanto, imposible Y ves el tío Pero en el titán Se engancha de eso y la destruye Yo normalmente he publicado el vídeo con mi perilla Un poco más a la izquierda, eso es bueno Juntas, ahí Y a la derecha Venga Javi Ahí, al lateral, hazte la iguena Compartes Ahí, ahí lo tienes Estamos, eh Ahí Estás Que buena, joder Sí señor Joder, puto Javi los lances, tío Yo era malo el lances